hola bienvenidos a de todo un poco 23 es un gusto estar con ustedes ahora les traigo una demostración de mis pestañas no son muchas pero quería mostrárselas miren aquí las tengo en esta cajita ahorita se las voy a sacar para que las vean nada más quería mostrárselas donde las tengo tiene aquí su tapita y aquí las tengo guardadas cuando voy necesitando pues aquí las voy sacando miren aquí les voy mostrando tengo estas tengo de diferentes unas más largas otras más negras otras más miren estas esta es la número 601 a ver si la aprecien bien no es tan tupidita es como un poquito separada miren ahora esta es otra muy larga esta es de esta otra marca esta es la número 118 y vean estas que largas estas si están muy largas son diferentes diferentes esta esta es otra que también es ni muy tupida ni muy separada esta no tiene la numeración nada más dice bueno acá atrás dice 24 0150 esa es su numeración otra es diferente que estos otros y aquí están unas que son muy naturales estas se ven como no están tan oscuras no están negras están como muy transparentes si se fijan están un poquito transparentes no se ven así espesas ni tampoco tan oscuras esta es la 09 aquí tengo esta de la marca profusion esas están cortitas no están tan largas están cortitas de de largo para acá están cortitas y ni muy tupidas tampoco están un poquito separaditas aquí tengo estas esta es el número 42 esta me gusta mucho porque se ve a la vez como poquito dramática pero no tan larga no está ni muy larga ni muy corta es un tamaño regular esta es la número 42 tengo esta otra esta es la 74 7 L o 747 L miren estas son largas también largas pero no son muy negras a comparación de estas que están más oscuras y también son largas pero son un poquito más cortas que estas aquí tengo esta otra esta es la 309 también es larga y un poquito oscurita pero cada una tiene una cosita diferente que la hace lucir distinto esta es la número 309 estas están cortitas no están largas pero muy tupidas muy tupiditas muy negras negras pero no están largas si se fijan esta es la número 66 ahora tengo aquí estas largas y muy negras nada más que estas tienen en la orilla un poquito más delgadito y acá más grueso o más anchito a los lados para cercas de lagrimal tienen más delgado miren y estas están largas y negras esta es la 76 tengo de diferentes marcas son de una marca de otra no específicamente nada más de una sola marca siempre no esta también está regular no está ni muy negra ni muy tupida ni muy larga está un tamaño regular si se fijan esta es la que por aquí andaba la tapita no sé se me destapó también es de profusion pero esto dicen que separadita y que pues esta casi casi no me gustaron nada más yo quería calarla bueno a alguien casi casi no le guste usar pestañas pues para que no se le note nada más las de la propia persona se les vean un poquito como más tupiditas pero casi no se notan las pestañas estas son no las he probado pero al puro verlas como que se ven muy sencillitas que casi no se van a notar después les comento si me gustaron o no esta pues no tiene la numeración esta es la 503 y no está ni tan larga ni tan tupida está un poquito separadita también está bonita esta está muy sencillita esta se me hace muy natural esta es larguita y natural se me hace muy bonita cuando me la he puesto se ve como casi que no trajeras pestañas postistas se ve como si fueran las tuyas nada más un poquito más largas esta es la número 12 esta me gusta mucho tengo esta otra que es la 217 y está también así parecida a las otras pero tiene un toquecito diferente porque tiene la punta como más dobladita como más chinita miren también se ve bonita tengo esta otra esta la compre de esas sencillitas que te venden en las tiendas chinas o coreanas o no sé cómo las conozcan ustedes que son baratas pero como que son muy plásticas ya había probado otra era otra numeración pero como que la sientes muy tiesas tiesas cuando te la pones como que le ponen mucho plástico y estas otras no estas si son más naturales esta es la 704 es delgadita no tan larga y poquito separadita y esta a ver si se aprecia ah ya se no si esta ahí pensaba que se había resbalado pero no si se nota ahí esta esa esa esta regular esta más chiquita que larga es un tamaño así regularcito pero más cortito que los demás que les mostré y esta es la última es de la marca knicks esta es también así un poquito separada y oscurita también tamaño regular no está muy larga esta incluye su pegamento a ver si no se les hace aburrido este vídeo mostrándoles estas pestañitas pero quería mostrárselas para que las conocieran y vieran las que tengo y me da mucho gusto que estén de nuevo viendo mi vídeo muchas gracias les agradezco a todos y todos los que se toman su tiempo para estar viendo mis vídeos muchas gracias si eres suscriptor o suscriptora nueva gracias por estar aquí espero que sigas viendo mis vídeos y para otra vez les voy a traer otras cositas otras reseñitas diferentes para que vayan viendo diferentes cosas dejen sus comentarios me encantaría que les dijera que les parece me comentaran que les pareció este vídeo si les gusta este tipo de vídeos que les haga y se los hago con mucho gusto de lo que ustedes quieran me pueden comentar síganme en instagram estoy igual como de todo un poco 23 mi facebook y nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado un saludo para todos con mucho gusto nos vemos hasta la próxima